Quita eso JP que te voy a hostiar, me cago en la hostia Chaval, de mierda, vienes aquí a mi país a hacernos el trabajo Alcamos el dinero y a maleducar a nuestros hijos Me cago en la hostia Escrito tantas letras que ya no me sale nada Se perdió mi infancia por dar la que ya ganada Y quiero que las cosas empiecen a ser sencillas Para que no acabe mal el final de esta velada Da para sacar sonrisas en los rostros serios Da para sacar sonrisas en los cementerios Da para no andar con prisas y tener más medios Para ser lo que me gusta y no pa' lo que quieran ellos Esta es la mierda que me mola y me provoca Sensaciones grandes disparadas con bazocas Bazocas que disparan buenas rimas y bellotas Bellotas que provocan que seamos unos notas Notas que se acercan al sonido del compás Tengo lo que quiero pero necesito más El puto mechero se me ha quedado sin gas El destino me lo dijo tonto Hoy no fumarás yo Tirando piedras a mi propio tejado Pienso y se me olvida porque voy mazo fumado Y no quiero que me veas con los ojos así Porque no puedo escucharte y veo todo nublado Sensación de abduna cuando salgo por ahí Si el Jorge tiene ganas echamos un freestyle Puede que no salga bien porque somos novatos Pero no suda todo el nabo opinar lo que queráis Los momentos más mejores siempre son con mi gente Toda madre subnormal es aquí lo que se siente La violencia no sirve pa' nada pero mola Hasta que viene un policía y te la saca de repente No hablo de su nabo, hablo de su pistola Los de puta llegan alto solo contando de trolas A mi no me vas a engañar con esta mierda Ahora si el videoclip te lo montas en chabolas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!